La Siento un poquito mal La Siento un poquito mal porque francamente a veces se llama y no hay carros disponibles Entonces sobre eso siento que hace falta más seguridad o más presupuesto para transporte Siento que está bien, no siento ningún inconveniente Obviamente pues lo único que nos preocupa es la situación obviamente de la protección que estamos teniendo día a día con respecto a lo que es el COVID Pero fuera de ahí lo que es la protección ciudadana creo que de mi parte no me he dado cuenta de muchos incidentes que se estén dando Pero sí siempre hay que tener mucho cuidado y ser precavido en todo momento, obvio Bastante vulnerable en el sentido de que, bueno, he visto bastantes noticias de bastantes asaltos Pues es bastante preocupante, ya uno no se siente seguro pero tratamos de, no sé, andarnos cuidando todas las espaldas en ese sentido Siempre la delincuencia ha sido, o sea, siempre la ha habido Lo que pasa es que ahora se ha fomentado más por el asunto de que muchísima gente no tiene trabajo, no tiene ingresos y tienen hambre Yo personalmente creo que por eso es, porque hay demasiada gente indigente que no había antes, antes de la pandemia no estaban Yo estoy en el mercado y ahí vemos muchísimas cosas de personas jóvenes y adultos y mayores que están pasando necesidades Y creo que una de las razones ahorita es esa, que la gente está desesperada porque tienen hambre, tienen que ver de dónde agarran para comer ¡Gracias!